María Patiño da a conocer horrores sobre el mal pasado de María Teresa Campos en Sálvame. Decenas de rostros conocidos se han pronunciado sobre la muerte de María Teresa Campos. La partida de la presentadora ha dejado un vacío enorme, y políticos, periodistas y rostros de la televisión han querido rendirle un homenaje a María Teresa Campos. María Patiño no ha dudado en utilizar sus redes sociales para compartir unas palabras tras la pérdida de la presentadora. Además, la que fuera colaboradora de Sálvame ha querido recordar algo sobre el pasado de María Teresa Campos en dicho programa. María Patiño se pronuncia sobre María Teresa Campos en su etapa en Sálvame. Desde que se conoció la noticia de la muerte de María Teresa Campos, las redes sociales se han inundado de mensajes de cariño hacia la periodista. Algunos rostros muy conocidos de la televisión como Jorge Javier Vázquez, Toñi Moreno, Ani Gartiburu o Máximo Huerta han dedicado unas emotivas palabras a la reina de las mañanas. La última en hacerlo ha sido María Patiño. María Teresa Campos, la maestra con mayúsculas, una mujer que vivió y se desvivió por su profesión, expresaba la presentadora de Socialité. Además, Patiño recordaba lo bien que se portó con ella y que nunca lo olvidará. Jamás olvidaré los gestos de nobleza que tuvo conmigo. Tu legado, marca la diferencia. Adiós maestra, concluía en un tuit. María recordaba con sus seguidores lo generosa que llegó a ser. Revisando mis mensajes con María Teresa, solo tengo agradecimientos por su parte. Una mujer con carácter, sin prejuicios, leal y noble. Pero la presentadora de Socialité iba más allá y hacía referencia al pasado de María Teresa Campos dentro del universo Sálvame. Recordemos que durante mucho tiempo, María Teresa fue la defensora de la audiencia. Se trataba de un espacio donde se le daba voz al espectáctor y donde llegó a protagonizar grandes momentazos. Por ello, Patiño ha querido destacar esta etapa de la madre de Terelu Campos. Sálvame guste o no estuvo muy vinculado a María Teresa Campos. Obviarlo es tendencioso, aseguraba. Cuando María Teresa Campos estuvo en Sálvame, su sección era una de las más aclamadas y favoritas por el espectador. Al margen de su faceta como defensora de la audiencia, María Teresa Campos también pasó por el plató del Deluxe en reiteradas ocasiones y sus entrevistas nunca dejaban indiferente a nadie. ¡Gracias! ¡Gracias!